Mañana en Bello hay un festival que organiza promesas del fútbol en compañía de los grandes del país como Francisco Maturana, Víctor Luna, Osvaldo Jiménez. Mañana y el domingo en la unidad deportiva Tulio Ospina dirigido a jóvenes deportistas, entrenadores o padres de familia. Informes 452-100-433. Patrocinan, patrocinan, gana Supergiros, Car Hyundai, Alcaldía de Bello y Camacol. Bueno, a esta hora está el Sammy González, lo conocemos por esta hora, el hombre anda por otras calendas, pero el hombre tiene que ver con el evento. El Sammy, buenas tardes y cuéntenos cómo va a ser el evento mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy bien, muy bien. El evento la verdad es que va a ser algo grandioso, algo que hasta ahora podemos decir con la cabeza muy alta que no se ha repetido nunca, ni nadie ha tenido la iniciativa. Y ahora, después de que, con el auspicio de las empresas que acaban de comentar ustedes y de la propia Alcaldía de Bello, hemos hecho y vamos a hacer un sueño realidad, un sueño de muchos jóvenes de escuchar, de viva voz, de aquellos ídolos que son referente del fútbol colombiano y antioqueño especialmente, pues aquellos consejos que les van a dar en cuanto a pautas de crianza y en cuanto a vida. Porque el fútbol, como ustedes saben, amigos y oyentes, no es solamente competición. Bueno, ¿en dónde va a ser el evento, chaval? ¿A qué horas comienza? ¿Quiénes participan? Tengo entendido que por la mañana son cuatro horas de conferencia con Pacho Madurana, con Víctor Luna, no es Juan Eugenio Jiménez, ¿no? Es Osvaldo Jiménez, aquel que fuera preparador físico. Así es, así es. Bueno, el festival consta de dos días, como muy bien apuntaban antes. Va a ser el sábado y el domingo. El sábado va a ser en materia más lectiva. La intención que tenemos es que se van a congregar cerca de 3.000 personas en el Coliseo Tulio Espina de Bello, donde vamos a poder mostrar, enseñar a través de estas conferencias, de estos mini seminarios, llamémoslo conversatorio, con estas figuras que acabamos de comentar antes, cómo a través del deporte y a través del fútbol especialmente se pueden canalizar muchos de los problemas que afligen a gran parte de la humanidad. Y especialmente, ahora estamos en el territorio colombiano y estamos concretamente en el municipio de Bello, en la ciudad de Bello. Y en la ciudad de Bello también, pues el equipo de gobierno sabe, es consciente, como en otros muchos sitios, de los problemas que hay. Problemas que en todos sitios son genéricos, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, la drogodependencia, la conformación de grupos violentos. Todo esto a través del fútbol, a través de esa esfera tan hermosa por la que nosotros gritamos y nos apasionamos, se puede solucionar o paliar. Solamente es que los padres, las madres, los líderes comunales, los líderes deportivos, se dan cita el día de sábado, precisamente en el Coliseo, donde van a recibir consejos de gente especializada del deporte, que les va a decir cómo se pueden realmente utilizar estas pautas de crianza, cómo se puede erradicar, si no erradicar, paliar. En edades comprendidas especialmente entre los 8 y los 12, 13 años, que son susceptibles en esa edad de definirse lo que va a ser su futuro, pues es muy importante que todos demos atención a estos muchachos que son el futuro de Colombia, son el futuro de la comunidad de Bello. Eso va a ser el sábado. Algo va a ser muy hermoso porque va a ser en plan conversatorio, donde va a haber participación incluso por parte de algunos de los asistentes y va a haber una acogida muy grande por parte de todo el municipio, a lo que agradecemos muchísimo, de verdad, a todo el equipo de gobierno de Bello que se ha portado con nosotros fenomenal y la verdad es que hay que darles un aplauso de los profesionales que son y lo bien que han organizado todo. Bueno, Sammy, de todas maneras, espere un momento porque me dicen que Miguel Ángel Bermúdez está ahí y le quiere hacer una pregunta. Don Miguel Ángel, plaséeme de saludarlo después de tanto tiempo de ausencia usted por estas calendas. Eh, Rabagón. ¿Qué hubo, profesor? Qué alegría escucharlo. Oiga, pero se le enriqueció la voz. Está como más ronco que... Parece que el boletín del consumidor. A ver, Miguel Ángel. Gustavo, Gustavo, no me bandere que si no lo he hecho a bala. Ay, ay, ay. No deja usted esas mañas, ¿no? No, las mañas, no. Yo voy a Bello y la acompaño en Bello, eso sí, me consiguen mujeres de 20, porque las de 40 están muy agiadas ya, muy rebeldes. Luciano, consígame tres de 15. Bueno, señor. Hágame favor. Sí, pero el chaval se quedó. Allá estaré con Alberto Willis haciendo ese mandado. El chaval se quedó esperando. ¿Usted qué tenía para decirle? ¿Cuál chaval? Pues el chaval. Se sigue hablando por ahí, verá que lo regaña Julio. ¿Regaña Julio? Ah, Julio Sánchez. No, 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 no va a ser Julio Falsioni. Gente tan bruta, le voy a echar a bala. O el doctor Piedra. Doctor Piedra. Luciano, el doctor Piedra, vos cuéntame, este sacó la piedra. Y ahora que hablan de Julio, Medellín dice que está buscando técnico extranjero, y dan como candidato a Julio César Uribe, me piensen en Julio César Falsioni. Pero yo hasta donde entiendo el candidato, el candidato 1A se llama Pecoso Castro. Acá. Aprovechando que usted está diciendo que soy yo, ¿cómo hago para llegar a la sede del Medellín? Me dijeron que tengo que coger la línea B del metro. ¿Por la línea B del metro? ¿Por eso es que llevo yo allá o no? Pero usted que está deshojando margaritas, ¿viene para Envigado o para Medellín? Don Gustavo, me sirve cualquiera. Ya me falsearon de allá del edificio Coltejer, así que yo me voy para tomarme una naranjada o un vaso de leche colanta. Pecoso, espéreme un momento. Alimenta mala leche colanta. Sí, oiga, pero señor Miguel Ángel Bermúdez, que usted tenía una pregunta o qué quería decirle al chaval. No, yo le digo al chaval que organice una competencia ciclística en Belchon, la marcó Fidel Suárez y que se meta ahí con Velosa. Que monte una página de ciclistas, así como montó la de jugadores. Y no está además, sabe que no está usted tan despistado, creo que el chaval llegó a Colombia, fue cubriendo ciclismo. No, como un argentino que tienen ustedes que llegó a extratir una arepa. Eso me dijo el chaval un día que había venido y que había estado, creo que en una buena. Verdadero o falso, chaval. Sí, no, la verdad es que cuando llegué a Colombia lo primerito que hice fue, me hicieron una invitación para la Vuelta a Colombia, disfruté como un enano, porque me encantó, fue algo que disfruté muchísimo. Y que, ¿por qué no? Lo del ciclismo, si es que la excusa es el deporte y en general es, aunque a Luciano no le guste el ciclismo, nada más que le guste el fútbol, pero yo pienso que se tiene que canalizar, que la juventud lo que tiene que hacer es practicar deporte y centrarse en lo que le guste. Si es el ciclismo, el ciclismo, ya está, claro que sí. Están tres deportes en su orden, fútbol, atletismo y ciclismo. Ah, bueno, pero bueno. Yo por esos tres y practicar, para practicarlo, para verlo y comentarlo, y además hay muchos de los tres, para verlo y comentarlo esos tres, para practicar el baloncesto que es el más completo de todos. ¿Ves, Sammy, qué significa para Colombia, en la pregunta es muy Metela Gómez, qué significa para el periodismo, más que para Colombia, para el periodismo colombiano la presencia de Marca Edición Colombia? ¿La Marca? Marca, Marca, el periódico Marca, que va a tener edición en Colombia. Correcto, bueno, Marca, digamos que es la marca, valga la redundancia, referencia del periodismo a nivel nacional, tiene presencia en toda España y es un periódico que está un poquito sesgado, no es un periódico del todo realista. Las noticias de Marca siempre favorecen, lógicamente, porque es un diario que nace en Madrid a los equipos de Madrid. Hombre, me parece que es bueno, me parece que es bueno. Claro, sobre todo si está en Madrid. Yo creo, yo pienso, no, pero yo pienso, che, yo pienso que el tema del diario Marca va a ser, es que la competencia es buena, yo estoy a favor de la globalización en este tema también, yo pienso que nos va a hacer espabilar al periodismo colombiano, a la prensa colombiana, va a hacer que se zarandeen, porque no está bien acomodarse, estancarse y hay que progresar, y yo pienso que toda la competencia que venga va a hacer que el periodismo colombiano, que yo lo entiendo y lo considero, de verdad lo digo, no lo digo porque están ustedes oyendo, ni porque sea aquí en Colombia, pero ustedes tienen redactores mucho mejores que los españoles, ustedes saben redactar y igual que hablan cantadito, como dicen por aquí, también escriben cantado, escriben muy bien, pero es que claro, no hay que acomodarse, hay que progresar, hay que avanzar. Entonces el que venga a una competencia directa, que yo pienso que tampoco va a ser competencia, porque me imagino que utilizarán a redactores colombianos en un 90%, 95%, pero siempre es bueno, yo estoy muy a favor de que no haya uno, ni que haya dos, sino que haya tres, cuatro, cinco, los que sean. Bueno, de todas maneras chaval, hablemos del festival aquí con Chucho y Gato, Gato es el campeón nacional de la trova. Este sábado y domingo, con Maturana yo toco, esa frase tan famosa, perder es ganar un poco. Y con Orvaldo Jiménez, que eso es toda una fortuna, va a los padres deportistas y acompaña a Víctor Luna. Y ojalá nos acompañe, Luciano y Rafa Gol, pues también hoy hacen parte de las glorias del fútbol. En eso estamos de acuerdo, la gente es muy solidaria, bello la ciudad bonita y es la ciudad centenaria. Bello la ciudad bonita, desde su punto de vista, la ciudad acogedora y de grandes deportistas. Luciano y esta Osorio, en las glorias del fútbol, le damos la bienvenida al equipo de Rafa Gol. Rafa Gol, Rafa Gol, Rafa Gol. Y nos trae pues los borradores, nos trae los apuntes que usted va a gustar, es muy bueno, Cirujano. Perfecto, perfecto. Oígame, pero chaval, rápidamente, el domingo, mañana son las conferencias, por la mañana de fútbol, por la tarde el tema de drogadicción, familia, hijos, etcétera, etcétera. Pero el domingo sí es en serio, durante las primeras cuatro horas de la mañana, el primer festival de fútbol que bajo las bases de la FIFA y las estipulaciones de la FIFA se va a realizar por prioridades en Sudamérica y se va a realizar en Colombia, en Antioquia. Bello va a ser el primer piloto que es lo que llama la atención, mi estimado chaval. Bueno, puntualicemos algo. No es la primera vez que un festival FIFA se hace en Colombia, sin embargo, nosotros el intento que tenemos, la intención que tenemos es de que sea de una forma continuada. Se vio claramente que el festival tipo FIFA tuvo un efecto buenísimo en la población donde se llegó a hacer durante el mismo periodo de tiempo que lo estamos haciendo nosotros, más o menos un par de días. Sin embargo, son tan esporádicos, son tan de tiempo en tiempo que no queda la recordación ni queda la huella. Lo que queremos nosotros es ayudar a que los líderes comunales, los líderes deportivos repliquen. Por eso, efectivamente, el domingo vamos a estar nosotros allí, no solamente para divertirnos con el fútbol donde se va a dar cabida las niñas, los niños, los mochitos, los cojitos, los gorditos, los tuertos, todos van a estar ahí. No vamos a buscar promesas, vamos a jugar al fútbol y vamos a juntar a los buenos y a los malos y a los regulares. Vamos a estar todos juntos ahí por una sola palabra, por la esperanza y por la convivencia. Así que esto mismo lo que queremos es que no sea un hecho aislado. Vamos a poner las bases para que los mismos líderes repliquen, repliquen con la periodicidad que sea necesario, porque está claro que es la solución. Esa es la solución, la juventud, los que están ahora mismo muy niños, que son los que tienen que aprender a canalizar y a saber cómo redirigir sus vidas. Bueno, don Sammy, el chaval González y Olé, aquí lo despedimos contra usted. A ver, Gato, Chucho. Yo no distingo al chaval, pero él es persona honesta. Por eso en este momento yo le tengo una propuesta, ojalá que usted, chaval, me pueda decir por fin, si usted acepta ser DT de mi equipo Medellín. Pero según dice Osorio, lo digo en mi repentismo, que el chaval llegó a Colombia y fue hablando de ciclismo, pero es la despedida que se la da con fútbol. Un abrazo pa'l chaval, representante español. Bueno, chaval, chaval. Bueno, compañeros. Cuide la pierna. Chaval, esperate, esperate. Veiro, 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 dale. Dale, dale. Ah, pero es que esta vuelta está muy brava, sí, niño, es que no le dan a uno ni hablar ni nada. A ver, por favor, me le sube el monitor acá para poder oír bien a Veiro, porque es que a veces no te escuchamos bien, pero tranquilo, Veiro. No, pues entonces le hacen los oídos allá. No, 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 es que a veces nos colocan acá el monitor muy bajo y no lo oímos. Ah, un monitor de cuentas pulgadas. Bueno, dale. Un saludo, un saludo para los trovadores y Sammy. Aquí estamos. Ah, bacán, un saludo para Julio ahí, que están, que nos ponen medias. Oiga, entonces, ¿cuándo viene el Málaga, pues? Eh, no sé, llamen al Málaga a ver cuándo llega, yo no lo sé. Ah, escurriste el derrier, tiro. Le tengo espillao. Ahí se consigue, no, 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 no sé, no tengo ni idea, no sé de qué me están ustedes hablando. No, 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 no sé de qué me están hablando.